La Unidad Social Cristiana también mostró superioridad en la elección de regidorías y que la llevaría a tener hasta cinco miembros en el próximo Consejo Municipal que comienza funciones el primero de mayo de 2020. Veamos los números. El Partido Unidad Social Cristiana en las papeletas por regidores logró 20.900 votos, un 50.55%. El Partido Liberación Nacional logró 7.580 votos. Esto se traduce en un 18.33% del electorado que votó por los verdiblancos en estas papeletas por regidores. El Partido Nueva República fue la tercera fuerza en este departamento. 3.979 votos, 9.62%. El Frente Amplio llegaría también al Consejo Municipal con 3.185 votos, 7.70% del electorado favoreció a los Frente Amplistas. Restauración Nacional 2.075, 5.02%. Nuestro Pueblo 1.837 votos, 4.44%. El PAC 8.79 en cuanto a votos, un 2.12%. Unidos Podemos 520 votos, 1.26%. Y el Partido Republicano que solamente disputaba la posibilidad en las papeletas por regidores logró 397 votos, o sea un 0.96%. Según la información brindada por el presidente de la Junta Electoral Cantonal Manuel de Jesús Ureña, en unas tres semanas podría quedar en firme los puestos dentro del próximo Consejo Municipal aquí en Pérez Celedón.